Efectivamente, como todos los años ya es tradición, la Liga de Madres hace la misa de mamá que llamamos el domingo a horas 9 en la iglesia, que cada madre con una ofrenda de una flor por cada hijo, una bendición especial para las madres, y una misa dedicada pura y exclusivamente a las madres, lógicamente, toda la actividad como un homenaje a todas las madres. ¿Cuál sería su mensaje para todas las mamás de la Quiaca? Bueno, vamos a leer un mensaje para todas las madres. Dice, hoy cantamos a las madres, vivas o muertas, jóvenes o ancianos, con el hijo en los brazos, con el hijo niño en los brazos, o con el hijo adulto que les acaricia los cabellos blancos. Todas, sin excepción, son dignas del elogio y merecedoras de gratitud. Mamá, eres rica, eres pobre, ¿qué importa? Eres madre, y por ser madre eres rica entre las ricas, grande entre las grandes, dueña del mayor tesoro del mundo, tu hijo. Hijo, tú tienes una madre, cuídala, que ella es para ti la bendición de Dios en la tierra. De pequeño sonríele, de joven escucha sus consejos, de hombre protégela y acaricia sin mezquindar sus canas, que ella es el tesoro más grande que Dios nos entregó. Mamá, todos los días de tu vida, bendita seas, por tu amor, por tus besos, por tus caricias, por tu sufrimiento, por tu perdón, y por ser como eres, mil veces seas, feliz día mamá.